hola amigos buenos días estoy aquí para enseñaros cositas de mi web en este caso en un apartado que he abierto con de producciones musicales que quiero enseñar trabajos que nunca han sido publicados que han estado allí en las herramientas que me han funcionado muy bien pero bueno en este caso si entráis en mi web www.ringerimusic.com podéis encontrar lo que sería una publicación que sería angel shape que es la la primera que he publicado que es un disco que le tengo mucho cariño también en este caso si entráis en la pestaña de producciones musicales encontraréis toda la información todo lo todo lo que prácticamente requiere una producción que es la presentación de que van de que está inspirado que me llevo a hacerlo y también pues tienes el videoclip que en este caso conté con la participación de toda mi familia amigos y joan sábate de cámara que estuvo realizando esta idea que queríamos hacer para este disco y lo cual te mando un saludo muy grande a joan un abrazo y también podemos puedes encontrar una entrevista que me hicieron alicia y joan en el programa que lideran que se llama barcelonautas que os hablo un poquito del disco y bueno hablamos un poquito de música que es lo que nos interesa a todos y bueno un poquito también tendréis aquí donde podéis descargarlo tenéis todas las tiendas virtuales donde lo he podido publicar y escuchar si no queréis descargar con compartirlo es un disco que le tengo mucho cariño yo le llamo disco pijama porque cerré la puerta a la vida me encerra en una habitación bueno el estudio concretamente y me puse a componer sacar ideas y tal lo hice con el portátil todo y los altavoces una tarjeta de sonido y a la venga a poner plugins en marcha y quedó eso la verdad es que no me no me planteé ni una producción y lo voy a llevar aquí y lo voy a llevar allá no lo he hecho y punto pelota apague el mundo digo mira a mí lo que gusta es la música y todo lo demás que queda aparte en 2014 ya han pasado seis años y le tengo mucho cariño y estoy muy contento con el resultado de la forma que se hizo no simplemente sacar las emociones compartirlas y está bien explicando cada anécdota de producción se puede interesar o alguna herramienta que me ha funcionado muy bien y obviamente lo he mejorado mucho lo toco de creo que lo toco mejor que está grabado pero la idea era esa sacarlo grabarlo y todo tal como lo sentía en ese momento quizás como me sentía yo bueno básicamente eso es el trabajo y te invito a como te digo a suscribirte y seguir el trabajo mis cosas y poder estar en contacto un fuerte abrazo y buena semana para todos